La virtud que tengo como deportista es que soy muy competitivo siempre, el ansia de competir de hacerlo bien es lo que me lleva muchas veces a hacerlo bien en una competición aunque no esté al cien por cien Con quince años corría a fondo, corría de tres mil cross y esas cosas porque la diferencia ahora era muy, 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 muy lento y bueno pues no me daba la posibilidad de correr ochocientos o mil o seiscientos o las pruebas que había de más pequeño por eso, por el tema de que no era rápido Siempre desde pequeñito hasta en mi cabeza al 1500 por la carrera de Fermín Cacho en los Juegos del 92 creo que esa carrera marcó a mucha juventud en España aunque esté haciendo el 800 y el 800 me guste muchísimo me gustaría ser un buen atleta en 1500 el día de mañana Así que he perdido pues muchas salidas con amigos, muchas vacaciones Si no hubiera sido atleta pues supongo que hubiera estudiado mi carrera, lo que me hubiera gustado y bueno pues estaría trabajando o algo así pero desde muy pequeño lo tenía claro que quería ser un buen atleta Está claro que esto no es fútbol, no es baloncesto, no es Fórmula 1 ni es motociclismo que si eres bueno pues se gana bien pero no pensando en cantidades millonarias ni nada de eso Por el camino se han quedado pocas cosas porque me considero que aunque mi rendimiento haya mejorado y creo que mis valores siguen siendo los mismos y que persigo lo mismo que el ser mejor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!